La compleja incluye los quinquenios, esta cantidad de los 2 mil millones de pesos, efectivamente sería difícil pensar que en un solo año presupuestal se pueda cubrir una cantidad así. Este es el resultado de los excesos, del abuso, de la mala administración que se dio y pues bueno, que hoy tenemos que pagar las consecuencias, no solo el gobierno, finalmente son recursos que salen de los bolsillos de los ciudadanos. ¿Va a tener que ser a lo largo del sexenio? Yo creo que sí, sería imposible pensar que una cantidad así se pueda pagar, entonces se está preparando ya opciones para ir viendo cómo ir solventando paulatinamente estos mensos adeudos que nos generan.